Estamos de regreso. Bueno, vamos a Guanajuato. Carmen Pizano está en la línea telefónica. Ayer, en ocasión del informe del rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Garero Agripino, que estuvo como invitados a toda la clase política del Estado, que respondió bien y asistió en el auditorio del Estado. Un mini-informe de gobierno, digamos, o no tan mini. Bueno, pues hubo oportunidad de platicar con muchos políticos. Carmen lo hizo, hay temas vigentes. Uno de ellos es la cuestión del escándalo de corrupción que se dio a conocer en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y estudió para varios asuntos que siguen ahí en el debate y en la polémica. Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola, hace rato que no platicábamos, Carmen, por al aire. Sí, sí. Un gusto escucharte siempre. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues mira, platicarte que lo que nos llamó mucho la atención el día de ayer fue el discurso que manejaron las autoridades estatales, autoridades me refiero, al secretario de Gobierno Gustavo Rodríguez Junquera y al procurador de justicia Carlos Samarri Pagirre. Ya anticipábamos este discurso y esta investigación que abrió primero la Procuraduría de Justicia del Estado de manera oficiosa contra quien resulte responsable. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de Desarrollo Económico, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. En el caso de Corrupción en Desarrollo Económico es contra quien resulte responsable. Esto es que la denuncia no es dirigida contra el exdirector de atención a la cadena productiva Cuero Calzado Proveeduría y Textil de la Secretaría, Jorge Raúl López Agustí, ha señalado directamente como el responsable de pedir moches a los empresarios de Guanajuato, sino que iba contra quien resulte responsable porque también se pretende incluir a los empresarios en este acto de corrupción, que también tengan parte de responsabilidad en este escándalo que se ha desatado aquí en Guanajuato. Sí, con la famosa tesis de que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata en un asunto donde parecía muy extraño, pero había más énfasis en investigar a los denunciantes que al denunciado. Efectivamente. Y primero, bueno, Gustavo Rodríguez Junquera le preguntábamos que si el hacerlo contra quien resulte responsable y el querer señalar también a los empresarios como responsables de este hecho, no inhibiría también el que ya no se denuncie en casos de corrupción al interior del gobierno del Estado. Entonces, la respuesta del secretario Gustavo Rodríguez Junquera fue que la ley debe ser aplicable para todos. Entonces, que... Menos mal que en su historial tiene haber sido procurador de los derechos humanos de Guanajuato por ocho años, porque su perspectiva de las víctimas parece muy débil. Efectivamente, Arnoldo. Tenemos por ahí las declaraciones de Gustavo Rodríguez Junquera. Si te parece, vamos a escucharlas. Escuché toda la música de fondo que había en el auditorio del Estado por el informe, pero sí se entiende muy bien lo que declaró Gustavo Rodríguez. Vamos a tratar de escuchar el canal. Tenemos que erradicar en todos lados, en todo ámbito, las prácticas de corrupción. Y lo que sí es que esta investigación va a estar a fondo y se va a aplicar todo el PSOE. O sea, ¿es una sola nada más para precisar una penal contra quien resulte responsable, secretario? Es una penal y una en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. ¿Esto no inhibiría también ya a los empresarios que en este momento decidieron denunciarlo, pero ya con el sistema estatal anticorrupción, pues también los involucra directamente a ellos para sanciones? ¿No es inhibir? Bueno, pero habría que analizarlo y caso por caso. Si alguna persona incurre también en un ilícito, pues también tendrá que sufrir las consecuencias. Bueno, no hablan de cero tolerancia a la actitud de funcionarios que pueden utilizar su cargo y la representación que tienen como servidores públicos, pues para meter en cuellos de botella a los que deben recibir sus servicios, a sus clientes, por así decirlo, Carmen. En el mismo discurso estuvo el Procurador Carlos Amarriz Paguirre, quien comentó que se abrió de manera oficiosa una carpeta de investigación cuando conocieron las primeras denuncias públicas que hicieron los empresarios y que, bueno, se va a mandar llamar para que sean testigos todos los empresarios que han salido a medios de comunicación a hacer la denuncia. Y, bueno, también comentarte ya sobre este tema de las acusaciones a los empresarios y lo que pudieran estar como temiendo por haber salido a denunciar. Hoy le preguntábamos a la diputada Livia García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, sobre las implicaciones que traería para los empresarios con el sistema estatal anticorrupción, este sistema que ya está puesto en marcha y que, bueno, ellos fueron los que elaboraron las leyes, conocerán de manera clara cómo es que pudiera repercutir para los empresarios. Entonces, Livia Denise fue muy clara. Contrario un poco a lo que han marcado las autoridades estatales... Carlos Amarripa habló también ayer, Carmen. Ah, sí, sí. Vamos a escuchar a Carlos antes de Alivia Denise, ¿no? Porque creo que se suma un poco a lo que decía Rodríguez Junquera, el procurador. Sí, efectivamente. ¿Te parece? Sí, 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 me parece muy bien. Sobre el mismo tema, Carlos Amarripa. Contra quien resulte responsable, la Fiscalía, ahora ya Fiscalía Anticorrupción, que se hará integrando de manera amplia para efectos de poder dilucidar tanto los actos que se llevaron a cabo como todos los involucrados que puedan estar participando en estos actos. ¿Lo llamarán a declarar a él y a otros empresarios que ya dieron testimonio en medios de comunicación? Se mandará a llamar a todas las personas que le resulte cita, tanto para efectos de su testimonio decía como para ver si se recaba su denuncia y es su deseo denunciar penalmente. Más sin embargo, para efectos de la integración, se llevará a una investigación tanto a la persona que ha sido señalada, en este caso a quien ya se ha comentado su nombre en diferentes medios, como a los que pudieran estar vinculados también o participando en estos hechos de igual forma. Bueno, contra quien resulte responsable hace el énfasis el procurador y más o menos se suma a esa línea. A ver, ahora sí, platícame qué dijo hoy la diputada Livia Deniz García Muñoz Ledo. Livia Deniz comentaba, contrario a lo que están enseñando las autoridades, como queriendo inculpar también a los empresarios, es que había que precisar muy bien que si se comprueba dolo por parte de los empresarios al pagar un moche, entonces sí habría responsabilidades a ellos. De lo contrario, no se pueden fincar responsabilidades a los empresarios que de alguna manera colaboraron o estuvieron inmersos en esta corrupción dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Porque, si te parece, vamos a escucharla a ella, me parece que es muy clara, porque incluso pone un ejemplo de cuándo sí los empresarios tendrían algún tipo de responsabilidad por haber entregado un moche y cuándo no. Correcto. Yo he insistido, se tiene que comprobar el dolo de los particulares para ver, por ejemplo, al momento de ofrecer, en el caso de los moches, les voy a poner un ejemplo muy claro, si por ejemplo el particular sabía que no cumplía con los requisitos que se necesitaban y por eso ofreció un dinero para que su trámite pudiera ser viable, eso sí está castigado por ley. ¿Por qué? Porque, bueno, sabiendo que no tengo los requisitos, estoy ofreciendo un dinero para obtener un privilegio o un beneficio indebido. Pero si estos particulares fueron engañados por el servidor público, sabiendo que tenían ellos todos los requisitos, pero para agilizar o diciéndoles que necesitaban entregar ese dinero como parte del trámite, entonces ellos también sufrieron un daño en su patrimonio. Entonces ahí no tendría ninguna responsabilidad. Esto es importante decirlo porque es natural que haya temor de los particulares con la entrada en vigor de este sistema, decir, bueno, pues es que van a ir contra nosotros. No se trata de eso, se trata de verdad de acreditar un dolo y que si ellos fueron engañados, pues que también lo digan, que denuncien, porque es muy importante ir en contra de esos servidores públicos que se aprovecharon de su cargo. Sí, aquí resulta absolutamente inusual que el gobierno no se preocupe porque en su seno se incube un esquema de corrupción por parte de un funcionario público de un alto cargo que tiene un sueldo importante, que nadie lo detectó además, y que sí se lanza mensajes de, pero ustedes también, ustedes también le entraron. Esto me parece abominable porque entonces pareciera que el mensaje que se da es el que denuncie se arriesga, ¿no? Así es, Arnoldo, y... Creo que tiene mucha razón, Livia Denise, el dolo es importante. Sí, sí, sí. Quien planeó la operación, ¿no? Y es algo que no se ha dado a conocer por las autoridades estatales, ¿no? Están señalando y responsabilizando también a los empresarios por haber dado el dinero al servidor público, pero nos ha comentado esta parte del dolo. Incluso Livia, que me parece que es de las panitas que ejercen más la autocrítica o que no respaldan tanto la actuación del gobernador Miguel Márquez Márquez, decía que hacía un llamado para que se hagan investigaciones profundas porque en el tema de corrupción, muy rara, en muy rara ocasión, se actúa por una sola persona. Deben existir, incluso ella presumía que pudiera existir una red de corrupción dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, por eso hace este llamado a la Secretaría de Transparencia de Remisión de Cuentas para que la investigación se haga a profundidad, porque también comentaba que este es un caso, es el primer que se presenta para el sistema de total anticorrupción, entonces es un caso donde también es una evaluación. ¿Sería la primera vez que se pone a prueba el sistema? Sí, es el primer caso donde se pone a prueba el sistema, entonces también hay que ver si las leyes están funcionando, las instituciones creadas como la Fiscalía Anticorrupción está funcionando y si no, para ver qué es lo que también se tiene que hacer. Imagínate que fracasa en esto el sistema estatal anticorrupción, qué forma de presentarse en sociedad. Imagínate que fracasan en este tema, qué forma de mandar el mensaje de las expectativas fincadas en torno a este programa contra la corrupción, si en su primer caso se mandan estas señales. Sí, sí, así es, Hernando, entonces sí, es una prueba de juego para la Fiscalía, para el propio Tribunal de Justicia Administrativa, incluso para la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas que no ha destacado, por ser una secretaria. No ha destacado, todo lo contrario. Ha destacado por lo contrario. Exactamente. Por su omisión. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto es, como todas las reacciones que hubo, por el tema de corrupción dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y, pues bueno, más adelante todos los detalles de la información de Libia, de esta aclaración que hace Libia en el tema del dolo para los empresarios. Muy bien, lo tenemos publicado en la página en un rato más la declaración completa de Libia, ¿no fueron los únicos que estuvieron en la pasarela política en la que se convirtió el informe de Guerrero Agrippino? Carmen. No, Arnaldo, también estuvieron. La grilla panista. Ajá, estudios dirigentes como el del PRB, pero también estuvo el dirigente del PAN, Humberto Andrade Quesada. Y bueno, también llegó, llegó Sinúe Rodríguez Vallejo, un poco tarde ya cuando había iniciado el evento, pero ahí se pudo meter a las filas de los invitados especiales. ¿Pero por qué tarde? Si no tienen nada que hacer. Pues yo creo que es de tanta reunión, ¿no? Tanta reunión de agradecimiento que tiene con alcaldes, diputados, y bueno, ahí han dado invitando también a comer a este... Creo, ¿eh? Creo que era el rector del Asayo que cuando lo íbamos a hacer, le dijo, no, te hablo para comer. Entonces, seguramente tendrá mucha actividad social también. Pero comentarte que antes de que terminara el evento, apenas terminó de hablar Luis Felipe Guerrero Agrippino y quien abandonó el lugar fue Humberto Andrade Quesada y Gerardo Sánchez, ambos. Se salieron al mismo tiempo y pues bueno, la verdad es que obviamente me fui a entrevistar a Humberto Andrade. O sea, antes de terminar. Sí, antes de terminar. Antes de que hablara el gobernador, Humberto Andrade se salió del informe. Entonces, ahí pudimos... Dando lugar a las habladurías de que no andan bien, que no se llevan bien, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Que barbaridad. A su mensaje, apenas terminó el discurso de Guerrero Agrippino y ya. Ya no cuidan las formas estos políticos. Exactamente. Y ahí le pudimos preguntar a Humberto Andrade el tema de la griña precisamente que se traen dentro del PAN, las acusaciones entre ellos y Diego Sinue, Rodríguez, le pide a Fernando Torres Graciela que también deje el cargo. No directamente, ¿no? Pero si alguien más aspira que deje el cargo y se trastornando señala la cargada de la estructura gubernamental a favor de Diego. Y bueno, en medio de todas estas acusaciones, le preguntábamos al dirigente estatal, se ha habido como una tolerancia excesiva por parte de él y que la militancia, bueno, pues siga con los dimes y directas. Y su respuesta fue que no, que él ha hablado con todos los actores políticos, pero que él no va a salir a dar la nota. O sea, como diciendo, yo no vengo a, yo no voy a ventilar lo que hemos platicado al interior del PAN. Él le aseguraba que ya había hablado con los presidentes municipales, con los diputados, y que está enfocado en el trabajo de partido. Pero, bueno, eso mencionaba él, ¿no? Que el diálogo es constante, que se tiene todo bajo control, que prácticamente la ropa sucia se lava en casa. Pero después se le preguntó también sobre estas impugnaciones que quieren hacer los presidentes municipales. Por ejemplo, el de Irapuato, Ricardo Ortiz, ya saben ayer el de Salamanca, Antonio Arredondo lo anunciaba. Y creo que el que ya se amparó fue Ricardo Villarreal, de San Miguel de Allende, para no acatar los lineamientos de equidad. Como si se mandaran solos, que no fueran partido de un partido político, cada uno por su cuenta, ¿no? Exactamente, que iban a impugnar los lineamientos del INE para la equidad en el proceso electoral, que básicamente consiste en que no podían hacer promoción una vez iniciado el proceso electoral, que es el 8 de septiembre. Y, bueno, sobre este tema, Humberto Andrade aseguró que todos los panistas iban a respetar los lineamientos del INE porque incluso los representantes del PAN ante el Instituto Nacional Electoral habían avalado este acuerdo. Entonces, ellos en Guanajuato también estaban por la equidad y por el piso parejo. Y que no se iba a impugnar, que ya había hablado con los alcacias, pero ayer mismo sale el anuncio de Antonio Arredondo que también estaba analizando la impugnación. Y, bueno, ya Ricardo Villarreal, parece que ya lo impugnó. Entonces, unas cosas en la declaración que da Humberto Andrade y otra muy distinta a lo que está pasando realmente al interior del PAN. Yo digo que Humberto Andrade vive en una realidad paralela. Pues sí, porque él dice tranquilo. Dice que está muy tranquilo. No, ni lo dudo. O sea, yo lo veo tranquilísimo. Su partido es el que no está tranquilo, ni sus precandidatos, ni sus militantes, ni el gobernador, ¿no? Exactamente, Fernando. Tenemos por ahí también un inserto de Humberto Andrade. ¿Te parece si lo escuchamos? De acuerdo. No, yo simplemente decirles que en lo interno hacemos lo conducente, que yo no estaré dando notas que simplemente enturbien las cosas. Con toda la tranquilidad decirles que he estado hablando con todos los actores políticos. Tenemos reuniones con alcaldes, tenemos reuniones con legisladores, tenemos reuniones con funcionarios y con exfuncionarios y que lo seguiremos haciendo. Entonces yo no entraré en calificativos, ni entraré en ningún tema de este tipo, porque la verdad es que eso distrae. A mí me parece que tenemos que estar muy firmes y decididos para tener avances, avances para tener canchas parejas, para tener pisos parejos. Y quiero que sepan que de hecho en la sesión del Consejo Electoral del INE, en el Consejo General del INE, el PAN adoptó la posición de respaldar la propuesta del presidente consejero, en este sentido del piso parejo. Entonces no tenemos confusión. Yo sé que son cuestiones que no son fáciles de interpretar, porque por un lado hay una obligación de informar, por un lado está la obligación, inclusive contemplada en fechas, y bueno, pues esto abrevia los tiempos y meten dificultades, inclusive algunas instancias para poder hacerlo con claridad, respecto a lo que están haciendo a favor de la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que todo lo que busque para lograr elecciones mucho más equitativas, todo lo que le abone para tranquilidad de la ciudadanía, nosotros lo estaremos apoyando. ¡Qué barbaridad! ¿Quién le pide declaraciones que enturbien? Lo que se le pide son declaraciones que aclaren. No, nadie le pide que enturbien nada. Lo que pasa es que es una retórica vacía, ¿no? Así es, Fernando, pero bueno... ¿Piso parejo? ¿No hay piso parejo en su partido? Pues sí, para empezar, ¿no? Desde ahí que no se parejo y tampoco que le hagan mucho caso los presidentes municipales después de presumir. Dice que platica con exfuncionarios. Me llama la atención, ¿con qué exfuncionarios? ¿Exgobernadores? ¿Exdiputados? O con el mismo Rolando Alcántar, ¿no? Exfuncionario también, que está en la campaña. Diego, que es exfuncionario y precandidato, demasiados prefijos, ex y pre. Bueno, pero por ahí anda Juan Manuel Oliva, que reapareció también políticamente, ¿verdad? Sí, ahí está Juan Manuel Oliva Ramírez, el gobernador. Tuvo la oportunidad de platicar con mi compañera Teresa Segura. Y le comentaba que ya era tiempo y urgía el piso parejo, las reglas claras dentro del partido. Mientras Humberto Andrade está muy tranquilo, bueno, pues los panistas ya le están exigiendo que se pongan las reglas claras para que haya un piso parejo para los precandidatos. Si te parece, vamos a escuchar a Juan Manuel Oliva. O sea, ahí mismo lo contradijeron a Humberto Andrade, sus exfuncionarios. Sí. Lo que estoy planteando que urge un acuerdo objetivo de reglas claras, de normas contundentes, objetivas, que le garantice a todo aspirante de la gubernatura a tener las mismas reglas, las mismas condiciones para participar en ese tema de ser el abanderado de Acción Nacional. Y yo creo que este tema es fundamental. No solamente es una convicción estatal, no solamente es una convicción estatal, sino también nacional. Hay que cuidar la salud política y económica del país, ¿verdad? Que es no permitir que el populismo dañe la política y dañe la economía en los próximos años y que Guanajuato siga siendo un bastión de Acción Nacional. Es decir, no está habiendo piso parejo con esta salida de Diego Sinue. No, yo, bueno, es una interpretación. Lo que yo estoy planteando es que se dé un acuerdo como debe de ser en las instancias del partido, en la mesa política, que permitan un acuerdo que no existe, un método que no se ha definido y que este debe de ser claro, objetivo, de piso parejo y que le dé a todos los palistas la posibilidad de participar y sobre todo la certeza de que se genere el mayor grado de confianza después del resultado que se dé al aplicar dicho método. Muy bien, Carmen, pues nutridita las entrevistas del Chacaleo ayer en el Auditorio del Estado. Así es, Arnoldo. Y si te parece, nada más te comento rápido lo que dijo Diego Sinue. Le convocó el fin de semana a una reunión con diputados locales. De los 19 asistieron 14, 5 estuvieron ausentes, que fue Lidia García Muñoz Ledo, Beatriz Hernández Cruz, Juan Gabriel Villafaña, Leticia Villegas y Alejandro Navarro. Ellos 5 no estuvieron y se le preguntó por qué dejar fuera... Que si se había invitado primero a Lidia, a Beatriz Hernández y a Juan Gabriel Villafaña, que están identificados con el grupo de Fernando Torres Graciano. Y él confirmó que efectivamente estos tres legisladores no estuvieron invitados a esa reunión del fin de semana para agradecerles el trabajo legislativo. Es decir, ellos tres no estaban convocados, no pretendía Diego agradecerles el trabajo que hicieron de manera coordinada cuando estaba él en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Y que bueno, ellos tres porque era una reunión de amigos y pues ellos no eran de sus... ¿No son amigos? De sus personas no, cercanas no. O sea, entonces, ¿y como diputados no trabajaron para él también? Pues es lo que le preguntamos. No merecían ellos también un agradecimiento, ¿no? Porque también son diputados. Y esto fue lo que respondió. Vamos a escuchar. No, la verdad, hicimos una reunión donde quisimos agradecer con quien estuve evidentemente más relación, más contacto y es una reunión privada entre amigos y que lo único que se fue fue agradecerles todo el trabajo que se hizo en conjunto. ¿Se invitó a la diputada Lidia, se invitó a la diputada Beatriz Hernández a Juan Gabriel Villafañal? No, no, de ellos no fue invitado. Y esto fue igual, mis respetos siempre, son compañeros con los cuales también tengo un gran diálogo. Bueno, pues sí, hay unos más iguales que otros. Exactamente. Y Leticia Villegas Nava y Alejandro Navarro fueron convocados, pero no asistieron a esa reunión del fin de semana. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Hoy, bueno, en Guanajuato se suscitó un tema, pero...